Gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ya, ya mejor. Bueno, ok, vamos a continuar con los antiinflamatorios esteroideos. Bueno, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias entre como tal los esteroideos y los no esteroideos? Bueno, como sabemos, ambos grupos son como tal medicamentos sustentados para como tal el tratamiento del dolor y la inflamación de enfermedades como ya vimos, por ejemplo, la artritis. Pero bueno, aquí lo que difiere en ello es su mecanismo de acción, sus presentaciones y, bueno, los efectos secundarios es lo que, bueno, son las principales diferencias entre los antiinflamatorios esteroideos y los no esteroideos o también como los conocemos como corticoesteroides, ¿no? Bueno, como ya sabemos, los esteroides o corticoesteroides como tal van a imitar los efectos de las hormonas que producen las glándulas suprarrenales. Y, bueno, con ello van a generar una disminución de las hormonas análogas de la cortisona. Y, ¿cuál es la finalidad? Bueno, que se reduzca como tal la inflamación y el dolor. Y, bueno, aquí el programa nos menciona que veremos como tal lo que es la dexametasona y, bueno, esto está indicado como tal es para desórdenes reumáticos, como es la terapia adjunta para la administración a corto plazo en osteoartritis postraumática y artritis reumatoide, entre las otras que están viendo en la pantalla. Ya, sus principales contraindicaciones, pues como tal es esta para, es, este, en infecciones por lo que es herpesis simple ocular, psicosis agudas, tuberculosis activa principalmente y, bueno, poderos infectivos crónicos. Así como vimos igual en otros años, la ulcera gastrodurinal activa o latente, igualmente en infeliciencia renal o hipertensión. En categoría y, lo que es este, el riesgo en su gusto en el embarazo de la lactancia está dentro de una categoría de riesgo C, porque, bueno, como tal, los corticosteroides sí van a estar presentes en lo que es la dexamaterna y, bueno, puede, como tal, suprimir el crecimiento. La siguiente, por favor. Tiene bastantes efectos adversos o reacciones secundarias estas, lo que es la dexamaterna y, como tal, se las clasifiquen lo que son alteraciones en líquidos y electrolípticos, principalmente lo que es la reacción de sodio y de líquido. En lo que son las reacciones adversas musculoesquelétricas, pues tenemos lo que es la debilidad muscular, lo que es la pérdida de masa muscular, igualmente osteoporosis y fracturas vertebrales. En las intestinales, pues como ya vimos en la mayoría de todos estos grupos, está la ulcera péptica con posible perforación y, bueno, lo que es una hemorragia subsecuente. En dermatológicas, principalmente está el deterioro de la cicatrización de heridas, una piel delgada y frágil, y lo que son este PTQs y equimosis. Y, bueno, en el sistema nervioso central, pues como tal, solo puede tener unas reacciones adversas raras, lo que es la convulsión y, bueno, la presión intracranial creciente con papiledema. Y, bueno, eso serían como las principales reacciones ponderias y adversas. La siguiente, y bueno, como tal, las interacciones farmacológicas, pues como tal, lo que es principalmente el fenómeno orbital y la rifampicina disminuyen lo que es la actividad terapéutica de los glucocorticoides. Y, bueno, la dosis la encontramos principalmente lo que es en vía parenteral y, bueno, la dosis, como tal, es por medio de una vía intramuscular intravenosa y va de lo que son desde 1 a los 100 mililitros. Y, bueno, eso sería todo de lo que son los antiinflamatorios esteroideos y no esteroideas. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No. Bueno, el siguiente grupo de fármacos que vemos son aquellos que provocan una inminución de las neuronas mediadoras de la anestesia fisiológica. Se escucha un poquitín alejado, o sería yo nada más. No sé si lo escuchan ustedes bien. ¿Me escuchan mejor? Creo que ya. Parece que ya. Ya. Bueno. El siguiente grupo de fármacos que veremos son aquellos que provocan una inhibición de las neuronas moduladoras de la analgesia fisiológica. Específicamente vamos a estar hablando de los opioides exógenos. Estos opioides exógenos son derivados del opio sacados de la planta de amapola o de la papaver somíferum. Los fármacos opioides lo que hacen es que utilizan el propio sistema endógeno que nosotros tenemos, el cual está ocupando los opioides endógenos. Estos fármacos se acoplan a los receptores específicos localizados en el sistema nervioso central, siendo los más importantes los receptores Mu, los Delta y los Kappa principalmente. Al inicio van a producir unos efectos que van a imitar a la acción de los neurotransmisores opioides endógenos, como las endorfinas, las encefalinas y las dinorsas. Los opioides son la principal clase farmacológica que se emplea en el tratamiento agudo del dolor entre moderado a grave. Van a actuar sobre el sistema analgésico, en el sistema de recompensa, en el sistema autónomo y en el sistema descendente del control del dolor. Esta última se va a activar alrededor de la sustancia grisperia coeductal del mesencefalo, el cual lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Y una vez activado esta sustancia grisperia coeductal, va a liberar endorfinas y estos van a tener distintos efectos que van a resultar en la analgesia. Uno de los efectos que va a tener va a ser el de bloquear las respuestas nociceptivas. Los principales lugares en donde vamos a encontrar estos receptores son el cerebro, el tronco encefálico, la médula espinal y distintos tejidos periféricos, como el tejido vascular, el cardíaco, las vías respiratorias, los pulmones, el intestino y varias células inmunitarias. Los receptores MU, a su vez, se van a subdividir en tres grupos, los cuales van a estar localizados en la corteza cerebral, específicamente en la lámina 4. También van a estar en el tálamo y en la zona perieco-eductal. Los receptores MU van a ser los responsables de la analgesia supraespinal y de la euforia, mientras que los MUDOS van a estar encargados de la depresión respiratoria y de los efectos gastrointestinales y también van a estar encargados de la dependencia física. Los receptores DERTA van a estar localizados en la corteza frontal, en el sistema límbico, en el tubérculo olfatorio y su estimulación produce la analgesia espinal, la supraespinal y también puede producir la sedación. Mientras que los receptores KAPA van a estar localizados en la médula espinal y van a producir analgesia, sedación, disforia y efectos psicomiméticos. Pasando con la clasificación, podemos dividirlos de acuerdo a su relación fármaco-receptor, que va a contemplar la actividad de la afinidad a los receptores OPIEDES. Vamos a tener a los agonistas puros o totales, que van a estimular al receptor OPIEDEMU. Tenemos a los agonistas parciales, que van a ser los OPIEDES, que van a poseer una afinidad por los receptores MU, pero van a tener una actividad menor comparado que con los agonistas puros. Y también tenemos a los que son agonistas antagonistas. Estos son los fármacos que van a ser capaces de activar parcial o totalmente unos receptores y bloquear otros. Comúnmente van a estimular tanto al receptor MU como al KAPA. También podemos mencionar a los antagonistas del receptor MU. Es importante conocerlos, ya que van a revertir el efecto de un agonista. El fármaco más utilizado va a ser el analoxona. Aquí puse la clasificación de los fármacos de acuerdo a su origen. Están los de origen natural, o sea que son directamente derivados del opio y también están los derivados semisintéticos y los sintéticos. Hablando de los analgésicos potentes, nos vamos a estar referiendo a la mofina, a la meperidina, al fentanilo y al leboerfanol. Los OPIEDES o moderados son el prooxifeno, la codeína, la oxicodona y el tramadol. Los agonistas parciales son la buprenofina y los agonistas antagonistas que conocemos van a ser la analgufina, el butorfanol y la pentasocina. La siguiente, por favor, Ivette. Bueno, pasando directamente con su mecanismo de acción de estos fármacos, vamos a ver la respuesta celular después de que se activa el sistema descendente. Las acciones de los OPIEDES son casi siempre inhibitorias, ya que van a estar hiperpolarizando la membrana celular o porque van a estar inhibiendo la liberación de neurotransmisores, principalmente del transmisor inhibidor GABA. Para explicar todo ese procedimiento hay que recordar que la información del dolor es a partir de una neurona que va a transmitir la información dolorosa a otra. Esta neurona tiene que activar el ingreso del calcio que permite que se liberen los neurotransmisores para producir el efecto del dolor. Los fármacos OPIEDES lo que van a hacer es que van a actuar a nivel presináptico y a nivel posináptico en estas neuronas. Ahí vamos a tener a los receptores OPIEDES, sobre todo al receptor MU. Entonces, cuando el OPIEDES llega, se va a unir a estos receptores ocasionando una alteración en la configuración de la proteína. Estos receptores van a estar unidas a las proteínas G y las principales acciones que provocan van a ser la inhibición de la adenilatociclasa por una activación de la proteína G inminitoria. Como nosotros ya sabemos lo que va a provocar esta unión a la proteína G, va a ser la inhibición de la adenilatociclasa y cuando pasa esto va a ocasionar que también vayan a disminuir las concentraciones del AMP cíclico. Y la inhibición de los niveles de AMP cíclico van a disminuir la fosforilación de la proteína G y en consecuencia va a disminuir la fosforilación de algunos factores de la transcripción, como del CRAN. También los OPIEDES van a generar un aumento de la conductancia al potasio, lo que va a generar una hiperpolarización y esto va a provocar que se disminuye la despolarización neuronal y va a retrasar la transmisión del dolor. Finalmente también va a haber una disminución de la conductancia al cálcio, esto va a evitar que el cálcio suelte y por lo tanto no hay movilización de las vesículas de los neurotransmisores y por lo tanto no hay una transmisión del dolor. Bueno, la siguiente por favor. Bueno, de manera general los OPIEDES exógenos van a provocar diversos efectos adversos y estos efectos van a ser similares entre todos los fármacos OPIEDES, pero van a variar en cuanto a su intensidad. Es importante mencionar que el uso repetido de estos fármacos va a generar un grado de tolerancia a todos los efectos adversos. Por ejemplo, algunos de los efectos adversos y efectos que tienen estos OPIEDES van a ser a nivel del sistema nervioso central. Van a provocar la analgesia, la euforia, la sedación y la depresión respiratoria. Además también van a tener un efecto en la supresión de la tos. También van a generar miosis y este efecto adverso es muy útil conocerlo ya que va a servir como diagnóstico de una sobredosis de OPIEDES. También puede haber rigidez troncal en alguno de los fármacos y puede haber cambios en la temperatura corporal, por lo que puede haber una hipertermia o una hipotermia. Los efectos periféricos que generan los fármacos OPIEDES son a nivel del sistema cardiovascular que pueden reducir el tono simpático y provocar una vasodilatación periférica o una disminución de las resistencias periféricas o una inhibición de los reflejos vanos receptores. En el tubo digestivo van a producir náuseas, vómitos y estreñimiento. Los efectos que provocan el estreñimiento van a ser la disminución de la motilidad, el aumento del tono del músculo liso y también va a ser provocado por la disminución de las secreciones intestinales. En el sistema geniturinario pueden inducir el tenesmo mexical. Y finalmente, otro de los efectos más importantes es la hiperalgesia paradójica. Esto se va a producir principalmente cuando se usan en exceso. Las indicaciones terapéuticas. Bueno, estos fármacos van a estar indicados principalmente para producir la analgesia, en el caso de la tos, en la diarrea y algunos de estos fármacos van a tener una aplicación en la analgesia. La farmacocinética. Bueno, la mayor parte de los analgésicos opides se va a observar bien cuando se administran por vía subcutánea, intramuscular y oral. Sin embargo, debido al efecto de primer paso, puede requerirse una dosis oral mayor para obtener un efecto terapéutico. Todos los opides se van a unir a las proteínas plasmáticas con afinidades diversas y los fármacos van a salir rápidamente al torrente sanguíneo y se van a localizar en concentraciones máximas en los tejidos que tienen alta perfusión, como van a ser el cerebro, los pulmones, el hígado, los riñones y el vaso. El metabolismo va a ser hepático y los opides van a convertirse en gran parte en metabolitos que después se van a excretar por los riñones. La acumulación de estos metabolitos puede producir efectos adversos en pacientes con insuficiencia renal. Esto principalmente cuando se administran en dosis muy altas o en dosis elevadas durante periodos prolongados. La excreción de los metabolitos van a excretar principalmente por la orina, aunque hay algunos que van a ser conjugados en la bilis. Bueno, siendo más específicos, veremos los principales fármacos opides y bueno, vamos a iniciar con la morfina. La morfina es el principal altoloide contenido en el opio. Va a ejercer una fuerte acción analgésica que va a ser un agonista puro de los receptores opiáceos en el sistema nervioso central, especialmente en los receptores mu y en menor grado de los kappa. La morfina actúa a nivel de las láminas 1 y 2 de las astas posteriores medulares y va a reducir la liberación de la sustancia P e inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores. Sus principales acciones van a ser en la analgesia. También pueden producir euforia, ya que la morfina también va a cohesionar una profunda sensación de satisfacción y bienestar. También va a tener una acción antitoxígena y una disminución de la motilidad gastrointestinal. Los usos terapéuticos de la morfina van a ser sobre todo en la analgesia, por lo que es común ocuparlos en el dolor posoperatorio, en el infarto al miocardio, en el dolor crónico, ya sea en un dolor oncológico o en el óseo articular. También van a ser útiles en el tratamiento de la diarrea, ya que como ya mencioné, la morfina va a disminuir la motilidad y aumenta el tono del músculo liso. También va a ser útil, pero en menor grado, para el alivio de la tos. Los efectos adversos que va a provocar la morfina van a ser el síndrome de abstinencia, la depresión respiratoria, la agitación, la hiperalgesia, náuseas y vómitos, hipertermia, hipertensión y disforia. Y cuando se activan los receptores CAPA también pueden producir ansiedad, depresión, disforia y alucinaciones. La absorción de la morfina es a través del aparato digestivo. Va a ser muy lento y va a experimentar un metabolismo de primer paso en el hígado, con una semivida de 3 a 6 horas. La distribución va a penetrar rápidamente en todos los tejidos corporales, incluidos los fetales, razón por la que no debe utilizarse la analgesia durante el parto. El metabolismo va a ser hepático y va a producir un metabolismo llamado morfina 6-glucolónido, y este es un analgésico muy potente. La excreción va a ser principalmente por la orina y aparece también en pequeñas cantidades en la bilis y en las heces. La duración de la acción de la morfina es de 4 a 6 horas cuando se administran por vía sistémica, pero es mucho más prolongada cuando se administra por vía epidural. Las contraindicaciones van a ser en pacientes con lesiones cerebrales graves, en pacientes con asma y, como ya había mencionado, en la analgesia durante el parto. La siguiente, por favor. El siguiente fármaco va a ser la meperidina o también conocida como petidina. Este es un opide sintético y no va a tener ninguna relación estructural con la morfina. El mecanismo de acción, bueno, este se va a unir a receptores opides, particularmente a los de tipo Mu y a los Kappa. Van a tener una eficacia analgésica muy parecida a la de la morfina. La principal aplicación de la meperidina es para la analgesia de cualquier tipo de dolor intenso. Además, es el opide que se emplea con momento en la obstetricia, por lo que podemos ocuparla en la analgesia durante el parto y también va a ser eficaz en el tratamiento de escalofríos posanestésicos. Y a diferencia de la morfina, la petidina no va a ser útil para el tratamiento de la diarrea o la tos. Los efectos adversos que podemos encontrar van a ser muy parecidos a los de la morfina, por lo que también podemos encontrar una depresión respiratoria. Y además, también podemos encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca. Y al contrario a otros opides, la petidina se diferencia por causar mitriasis en vez de miosis. A dosis elevadas o repetidas de la petidina pueden causar ansiedad, temblores, sacudidas musculares, y en algunas ocasiones pueden llegar a convulsiones. Estos efectos últimos van a ser provocados por la acumulación de un metabolismo tóxico, que ahorita se los voy a mencionar. Las interacciones van a ser con la administración conjunta de los IMAO, ya que pueden provocar reacciones graves como las convulsiones o la hipertermia. La farmacocinética. Bueno, los efectos analgésicos se van a estar viendo aproximadamente 15 minutos después de la administración oral y van a alcanzar un grado máximo a las 2 a 4 horas. La meperidina va a ser absorbida por todas las vías de administración. Sin embargo, su actividad analgésica se va a reducir a mitad cuando se va a tomar por guía oral. Durante su metabolismo en el hígado se va a desmetilar y se va a formar un metabolito llamada la anorpetidina. Este es el metabolito tóxico que puede aumentar la excitabilidad del sistema nervioso central y causar las convulsiones. Este fármaco se va a excretar por el riñón. Y las contraindicaciones van a ser en pacientes geriátricos y en pacientes con nefropatía. Esto va a ser debido a la acumulación de la anorpetidina, que es el metabolito tóxico. Y es importante que este medicamento no se use por más de 48 horas seguidas. En el caso del igorfanol, este es un analgésico opioide muy similar a la morfina. Va a ser un opioide sintético. Tiene una afinidad con los receptores mu, capa y delta. Se va a administrar por vía intravenosa, intramuscular y oral. Y los efectos farmacológicos del levorfanol van a ser muy similares a la morfina. Tanto de sus efectos como de sus efectos adversos. Las diferencias que son van a ser que este fármaco no va a producir náuseas y vómitos. Y que es metabolizado con menos rapidez que la morfina. Y por lo tanto va a tener una seguridad de 12 a 16 horas. Por lo tanto tiene una semilidad muchísimo más largo que la morfina. El siguiente por favor. El siguiente fármaco es el fentanil. Este es un agonista opioide sintético que tiene un efecto de corta duración. Y es entre 75 y 100 veces más potente que la morfina. Funciona como un agonista de los receptores mu. Y las indicaciones terapéuticas de este fármaco es que se van a utilizar como complemento anestésico. Por lo que se usa en la analgesia posoperatoria e intraparto. Y también se ocupa en el dolor crónico grave. Y principalmente es utilizado en pacientes con cáncer. Este fármaco es utilizado en la anestesia por su breve tiempo para alcanzar el efecto analgésico. Los efectos adversos del fentanilo van a ser muy similares a los de otros agonistas del receptor mu. Por lo que también pueden presentar náuseas, vómitos, prurito y depresión respiratoria. Cuando se usa el fentanilo en la anestesia es frecuente poder observar la rigidez muscular. Que se va a presentar principalmente en el abdomen y la pared torácica. Este efecto secundario se puede tratar con bloqueadores neuromusculares despolarizantes. La farmacocinética, bueno, este es un fármaco altamente lipófilo. Y su acción tiene un comienzo rápido de aproximadamente 5 minutos. Y va a tener una duración muy corta de 15 a 30 minutos. Suele inyectarse por vía intravenosa, peridural o intratecal. El fentanilo epidural se utiliza para la analgesia posoperatoria y en el intraparto. Mientras que la farmacocinética, bueno, va a experimentar un metabolismo hepático. Y se va a metabolizar por el sistema de citocromo P450 3 a 4. Lo que lo va a degradar en metabolitos inactivos. La mayor parte del fármaco se va a eliminar a través de la orina. Las contraindicaciones nada más va a ser en caso del parche transérmico. Este va a estar contraindicado en pacientes de dolor agudo y posoperatorio. O del dolor que pueda mejorar con otros anestésicos. Ya que de ocupar esta vía puede existir la posibilidad de que aparezca una hipoventilación. Y otra vía de administración va a ser la transmucosa, que es la que podemos ver en la imagen. Este tipo de administración es útil, ya que va a proporcionar una dosis que se absorbe rápido. Desde la mucosa vocal y tiene un efecto más prolongado. Bueno, siguiendo con el siguiente grupo de fármacos, están los agonistas leves o moderados de los opides. Estos van a ser el propoxifeno y la oxicodona. Ambos fármacos van a ser agonistas con afinidad por los receptores MU. En caso del propoxifeno, está indicado en la analgesia y en caso de pacientes con tos. Los efectos secundarios van a ser la náusea, la anorexia, extreñimiento, dolor abdominal y somnolencia. La farmacocinética, bueno, después de la administración oral, las concentraciones plasmáticas máximas se presentan a la hora o dos horas de su aplicación. Y la semivida promedio en el plasma, tras una sola dosis, es de 6 a 12 horas aproximadamente. En su metabolismo va a generar normoproxifeno. Este va a ser un metabolito. Este metabolito tiene una semivida de 30 horas aproximadamente y ésta se puede acumular con las dosis repetidas y producir toxicidad. Las interacciones que tiene el propoxifeno son con los inhibidores de la CYP3 a 4, ya que van a provocar concentraciones séricas más altas del fármaco. Esto sobre todo se va a ver en pacientes que tienen una cardiopatía preexistente. Sin embargo, lo único que encontré del propoxifeno es que la FDA recomendó la retirada gradual de este fármaco en algunos países por sus efectos cardiotóxicos. La oxicodona es un derivado semisintético de la morfina. Este se va a utilizar para tratar el dolor moderado a intenso. Los efectos adversos que encontramos va a ser la disminución de, puede haber una disminución del apetito, puede haber ansiedad, un estado de confusión. También puede provocar depresión, somnolencia y mareos. La farmacocinética. Este fármaco es activo por vía oral principalmente y se metaboliza en productos con menor actividad analgésica. La excreción va casi siempre por vía renal y este fármaco tiene una semivida muy corta, por lo que su administración debe ser cada 3 a 4 horas. El siguiente, por favor. El siguiente fármaco es el tramadol. Este es un analgésico de acción central que se une al receptor ovni y de mu. Además, también va a inhibir débilmente la recaptura de serotonina y noradrenalina. El tramadol tiene la misma eficacia que la morfina o que la meperidina. Sin embargo, para el tratamiento del dolor grave o crónico, el tramadol es menos eficaz. Este fármaco se utiliza en el tratamiento del dolor de moderado a moderadamente intenso, por lo que se puede ocupar en el dolor posoperatorio. Además, tiene la misma eficacia que la meperidina en el tratamiento del dolor de parto. Los efectos adversos que puede haber van a ser la depresión respiratoria, aunque es menor comparado con el de la morfina. Este fármaco es poco adictivo, pero puede provocar náuseas, vómitos, mareos, sequedad de la boca, sedación, cefalea y estreñimiento. También puede causar convulsiones y generar el síndrome serotoninérgico. En la fármaco cinética, este fármaco se va a degradar completamente y uno de los metabolitos resultantes es activo. Va a tener una biodisponibilidad del 68% después de una sola dosis oral. Va a estar disponible en un 100% cuando se administra por ventromuscular, por lo que se ocupa más por esta vía. Durante el metabolismo va a generar un metabolito llamado o desmetilado y este es de dos a cuatro veces más potente que el fármaco original. La semivida de eliminación es de seis horas y la analgesia comienza al cabo de una hora de la administración oral. También va a tener una excreción renal. Las interacciones. Este fármaco no debe utilizar el tramador en pacientes que toman inhibidores de la IMAO. También tiene una interacción con los inhibidores selectivos de la captación de la serotonina y otros fármacos que disminuyan el número epiléptico. Siguiente, por favor. La codeína. Este va a actuar como un agonista de los receptores opiáceos delta, mu y kappa. Los usos terapéuticos en los que podemos ocuparlos va a ser en el dolor agudo, ya sea como una cefalea o una lumbagia. También en el tratamiento de dolores crónicos de intensidad leve a moderada, como el de el dolor inicial de naturaleza oncológica. Y también es ocupado principalmente para la tos. Este es el fármaco que más ocupa para la tos de todos los fármacos opioides. Los efectos adversos que tenemos va a ser la depresión respiratoria, el estreñimiento, la euforia, náusea, vómito e hipotensión. La farmacocinética. A diferencia de la morfina, la codeína tiene aproximadamente 60% de eficacia oral en relación con la parenteral. La codeína se va a observar bien polioral y su potencia analgésica es de 12 veces menor que el de la morfina. Tiene una absorción rápida y una distribución baja a las proteínas plasmáticas de aproximadamente 7 a 25%. Su metabolismo es hepático, va a tener algunas reacciones de gluconidación y gran parte de su actividad analgésica se debe a la propia morfina, que este va a ser uno de los metabolitos activos que va a generar. Su eliminación es a través de la orina y de las heces. Las contraindicaciones van a ser en aquellos pacientes que tengan alergia a los opioides o en pacientes con asma. Bueno, ahora seguiremos con los agonistas, antagonistas opioides. Estos fármacos, opioides, se van a unir a los receptores Kappa y va a antagonizar a los receptores Mu. El primero de ellos va a ser la analgufina. Este se utiliza para producir la analgesia y los efectos adversos que podemos encontrar va a ser la depresión respiratoria, la sedación, sudoración y la cefalea. Sin embargo, también puede haber efectos adversos psicomimétricos en dosis altas, como la disforia, pensamientos rápidos y distorsiones de la imagen corporal. Esto va a ser por la estimulación a los receptores Kappa. Este fármaco va a producir menos efectos secundarios disfóricos en comparación con la pentasocina. Este fármaco se va a metabolizar por el hígado y tiene una semivida plasmática de dos a tres horas. El butofanol tiene acciones similares a las de la analgufina y de la pentasocina. Está indicado para el de alivio del dolor agudo, como el posoperatorio, y también se puede ocupar para la migraña. Los efectos adversos que podemos encontrar van a ser iguales a los de la pentasocina. Puede producir un incremento de la presión arterial pulmonar y del trabajo del corazón. Y los principales efectos secundarios del butofanol van a ser la somnolencia, la debilidad, la sensación de flotar y las náuseas. La semivida del butofanol va a ser de tres horas aproximadamente. Y este fármaco se administra comúnmente por vía parenteral o a través de un nebulizador intranasal. Mientras que la pentasocina se utiliza para combatir el dolor moderado y en la anestesia preoperatoria o preanestésica. Los efectos adversos que produce puede ser la euforia, aunque este va a ser menor comparado a la de la morfina. A dosis más altas, la pentasocina puede causar depresión respiratoria y disminuir la actividad digestiva. Las dosis elevadas van a inducir un aumento de la presión arterial y pueden producir alucinaciones, pesadillas, disforia, taquicardia y mareos. La farmacocinética o la pentasocina se va a administrar principalmente por vía oral, intramuscular, intravenosa o rectal. Va a experimentar un metabolismo hepático de primer paso, por lo que su biodisponibilidad es de tan solo el 20%. Su absorción va a ser rápida alcanzando los máximos niveles en plasma a los 15 a 30 minutos después de la administración oral y a los 15 minutos después de la administración intramuscular. La semividealiminación por vía oral es de 3.6 horas. Estos fármacos son muy utilizados cuando queremos un efecto rápido. Las interacciones de los agonistas-antagonistas de los receptores MU van a estar contraindicados si queremos ocuparlos en conjunto con depresores del sistema nervioso central. Esto va a incluir a los sedantes, los hipnóticos y los anestésicos generales, ya que van a aumentar el riesgo de depresión respiratoria. El último grupo de opioides exógenos son los agonistas parciales. Uno de ellos va a ser la buprenorfina. Este es un derivado sinesintético del alcaloide del opio. Tiene una potencia de 25 a 50 veces mayor que el de la morfina. Este fármaco es un agonista parcial de los receptores MU y antagonista de los receptores Kappa, fijándose sobre todo en ambos receptores con una alta afinidad. Su acción va a ser muy similar a la de la morfina y una aplicación importante de este fármaco es en la desintoxicación de opiecios. Además puede producir sedación y está indicada como un analgésico. Los efectos adversos que encontramos van a ser la depresión respiratoria, efectos leves de abstinencia, hipotensión, hipertensión, náuseas, vómitos, mareos, sudoración y cefalea. Su fármaco cinética. Este fármaco se administra por vía sublingual o parenteral y su acción va a ser prolongada. Se va a metabolizar en el hígado y su excreción va a ser en la bilis y en la orina. Las interacciones de este fármaco es que puede generar un antagonismo cuando se utiliza junto con agonistas completos de los receptores opíides. Y la siguiente, por favor. Bueno, estos fueron todos los fármacos opíides que están en el temario y ahora vamos a ver a los fármacos utilizados para el dolor neuropático. Aquí puse a los que ponen el departamento, los neuromoduladores y los adjuvantes. La siguiente, por favor. Perdón, perdón, más rápidamente. Es importante. ¿Y si me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ya, excelente. En este aspecto de los fármacos se están a nivel del sistema nervioso central. Punto número uno, como ustedes saben, son controlados a diferencia de la mayoría de los años. Segundo punto, habitualmente se utilizan en etapas, digamos, en las cuales los antiinflamatorios convencionales no han surtido efecto, subiendo paulatinamente la potencia de los mismos. Es decir, si yo a una persona le di para el dolor hace tantos, no mejoró, y luego le di una proce, y no mejoró, y luego le di quiróxica, y no mejoró. Estoy retirando antinflamatorios más potentes. Entonces, ahí es donde se llegan a considerar los efectos. Ese es el punto número dos. El punto número tres es de que habitualmente se manejan en dolores muy severos. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que son los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia en pacientes que tienen un valor, por ejemplo, de tipo encológico. Cuarto, que también es muy importante, es de que el motivo por el cual está restringido es básicamente por su efecto a nivel del sistema nervioso central. Es decir, si ustedes se fijan, el común denominador de lo que les comentó su compañera es que a nivel del sistema nervioso central pueden llegar a tener efectos, sobre todo, sobre todo, o entre ellos, a nivel del centro respiratorio, por ejemplo. Algunos de ellos llegan inclusive a generar dependencia. Entonces, por esas circunstancias, por las cuales estos fármacos siempre los tienen que considerar como última opción, en que no llegamos a controlar problemas con los analgésicos convencionales, y tomar en consideración su toxicidad y su control. Eso es lo que quería comentar, perdón. Entonces, continúo ahorita con los fármacos utilizados para el dolor neuropático. Empezaremos con los inhibidores de los canales de sodio, y su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la neurotransmisión eléctrica mediante el bloqueo del canal de sodio dependiente de voltaje. Esto va a provocar que se inhiban las descargas neuronales repetitivas, reduciendo la propagación sináptica de los impulsos nerviosos. En conclusión, las neuronas se van a volver menos excitables. Por lo tanto, su mecanismo de acción se basa en enriquecer la recuperación del estado inactivo al estado cerrado de los canales de sodio. Uno de los fármacos bloqueadores de los canales de sodio va a ser la carla macepina. Las indicaciones terapéuticas de este fármacos se utilizan sobre todo para tratar la mayor parte de las formas de epilepsia. También es útil en el tratamiento del dolor neuropático, como el de la neuralgia del trigémino o en la retinopatía diabética. Otra indicación es en el trastorno bipolar, principalmente para el control de la manía. Los efectos adversos que encontramos va a ser la diplopía, la ataxia, malestares gastrointestinales y la somnolencia. Este fármaco solo va a estar disponible en forma oral y el volumen de distribución va a ser muy lento. Va a tener una unión a proteínas del 70%. Las concentraciones máximas se van a observar aproximadamente a las 6 a 8 horas después de su administración oral. La carma macepina se va a metabolizar por completo generando varios derivados. Uno de ellos va a ser la 10-11 epóxido de carma macepina. Por lo general, la semivida de la carma macepina es de 36 horas en los sujetos después de una dosis inicial. Sin embargo, se va a reducir a 8 a 12 horas cuando se van a estar administrando la carma macepina regularmente. Las interacciones van a ser con los inhibidores del limado, ya que van a aumentar las concentraciones plasmáticas. La siguiente, por favor. La fenitoína y la mexiletina van a actuar en el canal de sodio. Como ya les mencioné, estos van a enlentecer la recuperación del canal de su estado inactivo al estado cerrado. Por lo que también son bloqueadores de los canales de sodio. La fenitoína actúa fundamentalmente mediante el bloqueo de los canales de sodio. Esto, como ya les dije, van a enlentecer la recuperación del estado inactivo al estado cerrado. Y esto va a aumentar el umbral para los potenciales de acción, impidiendo que se produzcan descalas recurrentes. Las indicaciones de este fármaco va a ser en las convulsiones tónico-clónicas, en la neuralgia y en pacientes con arritmias. Los efectos adversos que encontramos va a ser la ataxia, el nistacmo, la descoordinación, confusión, hiperplasia gingival y anemia megaloblástica. Pasando con la farmacocinética, vamos a ver que más del 95% de la fenitoína se va a unir a la albúmina en plasma. La fenitoína se va a inactivar mediante un metabolismo hepático. Este fármaco va a tener una semivida en plasma de unas 24 horas aproximadamente. Y va a ir hasta degradarse, hasta metabolitos inactivos que se van a excretar finalmente por la orina. Las interacciones que tiene la fenitoína van a ser con aquellos fármacos que inhiben el sistema de citocromo P450. Ya que van a aumentar las concentraciones plasmáticas de la fenitoína. Algunos ejemplos de ellos van a ser cloranfénico, la simetidina y el disulfiram. En el caso de la mexiletina, este va a ser un análogo de la lidocaina. Las indicaciones terapéuticas van a estar aprobadas para el tratamiento de arritmias ventriculares y para el dolor neuropático. Los efectos adversos que encontramos van a ser el temblor y la náusea. Sin embargo, estos efectos se pueden reducir al mínimo si se administran en conjunto con el alimento. La farmacocinética, bueno, la mexiletina se va a metabolizar en el hígado y la principal forma de administración es por vía oral. La siguiente, por favor. El siguiente grupo de fármacos van a ser los antagonistas adrenérgicos alfa-2. Uno de ellos va a ser la clonidina, el mecanismo de acción. Este es un agonista alfa-2 adrenérgico. Va a estimular los receptores presinápticos alfa-2 a nivel central. Lo que va a disminuir la liberación de sodio en el sistema central y también va a inhibir la descarga simpática periférica. Los principales efectos que tiene la clonidina va a ser disminuir las descargas pre y posagrionales en el sistema no adrenérgico. También va a tener una disminución en las resistencias periféricas. También va a disminuir la resistencia vascular renal y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Las indicaciones terapéuticas de la clonidina va a ser, principalmente va a ser un antihipertensivo y también se puede ocupar para el tratamiento de la migraña. Los efectos adversos que encontramos va a ser la sedación y la xerostomía, que puede estar acompañada de resequedad de la mucosa nasal con ojos secos y tumefacción y dolor de las glándulas parótidas. La suspensión súbita de la clonidina puede causar el síndrome de abstinencia. En su farmacocinética, bueno, las vías de administración va a ser por vía transdérmica y oral. Va a tener una biodisponibilidad del 80% y tiene las concentraciones máximas a las 3.5 horas después de su administración oral. Tiene una unión a proteínas del 20%, tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. Las contraindicaciones de este fármaco van a ser en pacientes con enfermedades del nodo sinusal y la porfiria. El siguiente, por favor. Doctor, ¿quiere que siga continuando? No, y de hecho iba a comentar algo, los principales, o bueno, los primeros que abordaste, ya los habíamos visto, y qué bueno que hiciste el recordatorio de su mecanismo de acción, cuando vimos anticomiciales y se fueron cuando se hablaban de los bloqueadores de canales de sobra y que algunos tienen inclusive interacciones también con los canales de cloro. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, porque el dolor neuropático, frecuentemente hay médicos que lo confunden con el dolor manicorriente y dan aines, y habitualmente los aines no tienen la misma eficacia, encima hay que utilizar medicamentos para el dolor neuropático. Y el otro detalle es de que anteriormente hubo un grupo de medicamentos antipresores dentro de los cuales estaba la niteptilina, que también se llegaba a utilizar en algún momento para el dolor neuropático, sobre todo, en aquellos pacientes que tenían el dolor neuropático de origen diabético. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, porque pueden llegar a ver que en algunos casos ese antipresivo se utiliza para el dolor neuropático. Si quieren, continuamos entonces el lunes, chicos, que sería ya la siguiente semana, la última, para terminar los otros dos temas que están pendientes. Y el mismo lunes yo les daría entonces su promedio. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Doctor, ¿me permitiría un momento para hablar con usted, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Ok. Gracias doctor Buen fin de semana Buen fin de semana